muy buenas mis queridos amantes del corazón espero que estéis disfrutando de esta entrada de la semana que los lunes cuestan mucho y en especial este lunes en el que mucha gente está volviendo de sus vacaciones os doy mi mejor cariño y mis mejores deseos para que paséis el día antes de continuar quiero pedirlos por favor que os suscribáis al canal y es que aquí os enteraréis de todas las noticias del corazón con vuestros personajes televisivos favoritos en esta ocasión tengo que anunciaros que parece ser que marta riesco en los próximos días vuelve a aparecer en la pequeña pantalla de vuestros salones en algún programa de unicorn vale y esto os lo digo basándome en estas imágenes que os estaré poniendo en pantalla esto es un tuit que marta pone en su cuenta de twitter ya estoy en mi camerino buenos días a todos feliz viernes hay mucha gente que ha querido burlarse de ella y han salido algunas cuentas a decir que ella está pisando media set tras medio año vetada porque solamente va a ponerle voz a los vídeos editados vale es decir narrando narrando vídeos no y que va a seguir vetada y que no va a aparecer en pantalla todavía y todavía y que no se la espera no a lo cual marta riesco ha contestado en twitter a la gente que se estaba burlando con un jajajaja ay 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 ya lo veréis lo cual para mi gusto confirmaría que esta chica volverá a ser colaboradora y yo que me alegro porque la verdad todos nos equivocamos y nadie merece ser condenado como de por vida a desaparecer de su trabajo con lo bien que le iba por lo que ha hecho marta no que a pesar de que haya sido una mentirijilla piadosa la que seguramente le hayan metido en el lío hasta que se quedó allí encerrada en ese lío pues tampoco es como para que la condenen y deje de trabajar en televisión es lo que yo opino cabe destacar que además marta riesco ganó mucha popularidad en los últimos dos años y de repente se lo han querido quitar todo de golpe como castigo familia que pensáis ustedes yo me alegro siempre de que la gente trabaje estar leyendo vuestros comentarios y os mando un beso enorme y y y y y y y y y